Acabamos de culminar la reunión del Mecanismo 2 más 2, luego de nueve años, con un nuevo marco. Y yo creo que vale la pena resaltar, señor Canciller, señores ministros, señoras y señores, que este nuevo marco es el marco de la absoluta fraternidad, entendimiento y decisión de compartir el camino entre el Paraguay y Bolivia. Ese es el nuevo marco que nos ha posibilitado empezar a suscribir acuerdos, porque estos son los primeros acuerdos que estamos suscribiendo en este gran proyecto de la reunión del Gabinete Biministerial, encabezado por los presidentes Morales y Aldo. Hemos dejado atrás la historia de la confrontación y estamos fortaleciendo cada día, cada instante, y estamos construyendo una nueva historia entre nuestros países, una historia de unidad, una historia de integración, de complementariedad entre nuestros pueblos. Y ese trabajo se da gracias a la decisión que han tomado nuestros presidentes, el presidente Mario Abdo y el presidente Evo Morales, que desde el primer momento han encontrado una afinidad, desde el primer momento han encontrado esa posibilidad de trabajar juntos y de impulsar el desarrollo de sus pueblos.